Romano la voz, ninguno canta como canto yo, ninguno le llega a este flow, a este flow, a suscríbete y dale like para más, para más. Pero bueno, empecemos con el video del día de hoy, he notado que mucha gente que ve mis videos no está suscrita a este canal, y si, sé que siempre lo digo, pero es que es verdad, si eres uno de esos que ve mis videos pero no está suscrito a este canal, te invito a darle al botoncito de suscribirse aquí abajo, y luego darle el símbolo de la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo video, porque si te gustan mis videos, tienes que suscribirte a este canal, no tienes más opción. Pero bueno muchachones, el día de hoy tenemos nuevamente una parodia de Trap Royale, Trap Royale porque tenemos nuevamente a Bad Bunny en este canal, junto a su amiguito Britiago con su tema Netflix, tema por el que ustedes votaron para que saliera aquí en este canal. Para votar por la canción que te gusta, lo único que tienes que hacer es escribirla en los comentarios, y si es de las dos opciones más votadas, yo la voy a colocar en una encuesta aquí arriba en esta esquinita para que ustedes voten y elijan cuál será la parodia del siguiente video. Y justo ahora en este momento les dejaré en esta esquinita la encuesta para que elijan la parodia del siguiente video. Así que a votar muchachones. Pero bueno, tenemos Netflix de Britiago y de Bad Bunny, tema que dice más o menos así. Si tú te la crees, yo también me la creo, me robo de tu Netflix. Yo no sé si lo había dicho antes muchachones, pero yo soy un adicto a Netflix. Yo ya no veo televisión, solo veo YouTube y veo Netflix. ¿Ustedes ven Netflix muchachones? Quiero que me dejen en los comentarios qué serie ven para ver si yo la veo también. Pero bueno, como ya muchos saben, en la anterior actualización de Clash Royale, se metió un nuevo modo de juego llamado Touchdown. Un modo de juego bastante divertido en el que no tienes que tumbar torres ni nada de eso, solamente tienes que llegar con tus tropas a la zona de anotación del equipo contrario. Como si fuera un partido de fútbol americano. Seguro muchos de ustedes lo jugaron y les gustó porque yo sé que está bastante bueno ese modo de juego. Entonces se me ocurrió unir a esta canción de Netflix con este modo de juego que se llama Touchdown y salió... Touchdown. Necesito a alguien que me ayude con los nombres, definitivamente. Pero bueno muchachones, sin más dilación, comenzamos con la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!